No le pegue a la negra No le hagas dado Ay, hoy si ha sido el día Pero cantidad, de verdad Qué es lo que es, qué es lo que es Qué es lo que es No tiene que enloquecer No, qué es lo que es Yo no dije se enloquece, se enloquece, se enloquece Se escucha mal Espérate, como que se escucha mal Pero está perfecto Para empezar necesito que alguien más me diga si se escucha mal Porque yo lo tengo súper bien Listo, ahí está Hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, nosotras somos hormiguitas Tienda de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Alejandrita La huerfanita Con su genio Sí Todo Un accidente Qué pesada En moto o en carro Bueno chicos, perdón Es el chisme, sino que es que Aún se le cayó Ay, qué pesada Pura cerveza Si no con este calor Lo que sea Menos licor Sangre No, mentira ya Vamos a seguir Vamos a comenzar Vamos a comenzar Perdón, ahí Resulta y acontece Que desde ayer Empezamos nuevamente con los live Los estrellamos mucho a todos Pero acá estamos Listo Entonces apenas vieron Que ayer comenzamos Anoche me mandaron Una foto divina De una cosa De una gallinita para poner los huevos Y entonces me pareció hermosa Y me puse a mirar Y hay muchísimas Pero yo ni la había visto Ni la he hecho Entonces la vamos a elaborar Listo Listo Se perdieron los chistes de ayer Que les doy chistes Yo la saludo Hola Tengo acá Un cartoncito Ustedes definen en qué hacen la base El tamaño también lo definen ustedes La forma la definen ustedes Tamaño lo de menos No, el tamaño se importa En absolutamente todo Entonces Ay, sí, sí Muchísimas gracias Evidencia Desatrácense De todas las estrellitas De todos estos días De él, él, él Entonces Que ustedes quieren hacer Una gallina Muy grande O sea, donde quepan muchos, muchos huevos Pues hacen la base súper grande Que ustedes la van a hacer Donde quepan poquito La hace más pequeña Yo no sé En esta que voy a hacer Creo que me va a quedar Muy pequeña Creo que me va a quedar muy pequeña Pero aún así La vamos a trabajar Y ya Si me caen cuatro huevos Pues ahí van sus cuatro huevos Pero entonces Vean Para los nuevones Un saludo muy especial Y les tengo que contar Un secreto Increíble A mí le hablan los huevos Y tenemos video De ese testimonio Usted sabe que eso puede dar Para demasiadas O sea Eso tiene muchas maneras De pensar Semejante comentario Adivinen por dónde se puede Por las cervezas Entonces Ustedes van a definir De qué tamaño Van a hacer Su canasta La voy a forrar Por lado y lado Ay Madre Silicona Y pues acá enfocada En lo que estamos No silicona Ah no tengo Tomé una fría Bueno Mientras me traen La silicona Y mientras organizan El celular Y mientras mi mamá Se enfoca En lo que realmente Estamos haciendo ¿Cómo me volteó los ojos? ¿Cómo le volteé los ojos? Así Estos rollitos Ustedes Los conocen Supremamente bien Los conocen Supremamente bien Hacen por cantidades Hay demasiados 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 proyectos Que tienen Estos rollitos Entonces ¿Vas a bajar El celular? Voy a bajar El celular ¿Cómo es el rollito? Ustedes van a definir De qué medida Van a hacer el rollito Yo este lo hice Muy a la huachipanga O sea van a quedar Unos rollitos Más altos Unos rollitos Más corticos Dicen que se ve Pixelado Si se ve Muy pixelado Lo volvemos a comenzar O regálenos Un segundito Por favor A ver si se regula ¿Sí? Esperemos a ver Pero ahí ya se ve bien En tu Pues pero la medida Sí señor Ah sí señora Bueno a mí ya la imagen Se me ve perfecta Ustedes me dicen Si seguimos Y ya se ve Si no volvemos a comenzar Es porque han entrado llamadas Sí Sí están entrando llamadas Cuando se terminaron llamadas Chicos es porque están entrando llamadas Perdón Ahí les pido perdón Pero ya se reguló ¿Cierto? Sí Por final vuelvo a ver ¿Dónde está? Yo dejé las canastas Y le puse uno contra el escritorio Y otro En la canasta Sí Pero Necesito Entonces Simplemente Vamos a enrollar A enrollar A enrollar A enrollar A enrollar Ya se va a quedar Esperen chicos Y Vamos A sellar Vamos a sellar Vamos a sellar Acá Este proyecto Esperen chicos Que estamos tratando De organizar acá Este proyecto Lo hemos hecho Muchísimas veces O sea Perdón Estos tubitos Los hemos usado En muchísimos proyectos En muchísimos En muchísimos proyectos ¿Listo? A ver Vamos a seguir Lo ideal Es que ustedes Si quieren Lo saquen De la misma medida De la misma altura Que es que Todo igual de Gruesecito Si no Ustedes ya van a jugar Ahí en diferentes Tamaños Listo ¿Entendido? ¿Quién dijo Olvid? Hola Wanda Hola a todos Ya se ve súper bien ¿Sí o no? Es porque estaban Entrando llamadas Entonces Estos rollitos Los usamos En muchas cosas Para hacer Muchísimas Cajas Para hacer Muchas 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 cosas Dicho esto Yo ya Para que este video No quedara Muy, 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 muy largo ¿Qué dice? Aleja Haga algo De encanto Vamos a ver Por ahí Venimos con muchas cosas Y más que ustedes La pasa mandando Un montón de fotos De proyectos divinos Para elaborar Entonces Genial Tatiana Se estaba pixelando Porque me estaban entrando llamadas Pero ya está bien Yo lo veo ¿Dónde están entrando llamadas? Igual cuando se mueve tanto Se pixela Pero es que estábamos organizándonos En esa sentencia llamadita Pasó una cosa aquí internamente Entonces Bueno Miren Tengo esto adelantado Por si las moscas Voy a forrar Ya les dije De qué tamaño lo van a hacer Nuevamente Se ve pixelado Tengo que esperar Para no perder Todo este proceso Por si me toca Volver a empezar Chicuelos Necesitamos que nos confirme Si se ve pixelado O no Dice Liliana Pueden utilizar un palillo Si les da dificultad Chicos Pero enrollar esto No tiene ciencia O sea No es intratata Empiezan desde acá Se van derechito Hola Beatriz ¿Listos? Las cosas de Beatriz Están feas Del taller Ya está Defiéndase pues Defiéndase Bueno chicos Necesito que me digan Si sigo O si reinicio Dice que ya lo ve bien Listo Entonces vamos a continuar Voy a forrar Voy a forrar El cartoncito Ve Oíste Esto se Ay Pero es que Uno Cae en cuenta De las cosas Después Esta base Se puede hacer En forma de huevito No Pues la gallina Los huevos Un huevito Y sale para pintura Demasiadas maneras De trabajarlo Entonces lo forré Por un lado Ahora Lo vamos a forrar Por el otro Vea Cuenten chismes Que les ha pasado Todos estos días Que no hemos estado Que se están desatrasando De las estrellitas Manden todas las estrellitas Que no mandaron Durante todos estos días Yo ayer les conté Dos chistes Buenísimos Estuvo con eso Doña Claudia Ya le enseñó maravillas Y yo aprendí De ustedes Bueno Tengo la basecita Vuelve y juega Para todos los que apenas Están conectando Todos los que apenas Están llegando El tamaño De esta base La van a hacer Del que ustedes quieran Y consideren Que esta me quedó Pequeña así Pero igual acá Meteré los tres huevitos ¿Qué vamos a hacer Con estos rollitos? ¿De qué alto Van a poner ustedes Los rollitos? Del que ustedes Quieran Si ustedes lo quieren De la mitad Así bajito Si que quepa más poquito Lo hacen así Miren que siempre Me va a quedar hondito Entonces voy a poder Meter más Y Si ustedes quieren Que esto les quede Parejito El mismo tamaño Lo hacen todo parejito Si ustedes lo quieren Que sea De diferente altura Por ejemplo A mí esta me va a quedar De diferentes alturas Entonces acá Empieza el jueguito De poner Acá Y a un lado Acá Y a un lado O sea Basecita Y a un lado Y vamos a empezar A pegar A pegar Entonces necesito Que empiecen a contar Chismes Cómo les fue estos días Que no estuvimos Y todo Mientras Pego este asunto Por ahí están diciendo Que qué estamos Que qué estamos haciendo Estamos haciendo Una canástica Para los huevos Para los huevos Y les contaba Y les desatrazaba yo Que a Ani Le hablan Los huevos Que alguien me confirme Si es cierto O no es cierto Porque hay video Ojalá no esté Ninguna Ninguna de las que estuvo Presente en ese video Ojalá 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 ¿Qué hacen con esos tabacos? ¿Cuál es tabaco? ¿Qué es eso? Solo tenemos vicios húmedos Ay bendito En todos los sentidos No, no, no Hay niños bien Hay niñas bien Yo Lore dijo Sí le hablan Yo Lore madrigal Ella estaba Es que Lore es antigua Bueno Miren pues el proceso Entonces voy a tratar De hacer esto rápido Este proceso Que estoy haciendo Vean chicos Donde uno hiciera Video solo De ideas ¿Qué hacer con toda esta cantidad De palitos y de rollitos? Puede hacer Un año entero Sin parar O le me dirán Dice yo vi ese video Dios Pero ustedes ¿Por qué son así? Dios Y también dice Que si le habla Marcy Claro que se escucharon Es que nuestro negocio Está ubicado En plena avenida Mi amor Es que nosotros No estamos en el campo Ojalá Que rico Que rico Uno estar en este momento Por ahí relajado Y no estar en este bullicio Pero hay que trabajar Y estamos en una avenida Esto todo esto Lo estamos trabajando En foamy ¿Cómo les parece Que la esposa Se queda mirando Al marido Que estaba desnudo? Vean Mientras mi mamá Cuenta esa porquería De chiste que va a contar Digo porquería Porque no cuenta uno bueno La pobre criatura Me van a tener paciencia En este proceso Por eso ya tenía Los tuitos adelantados Miren cómo va Muy bien ¿Cómo se va viendo chicas? Muy bien Se nota que interrumpió El chiste Se nota Entonces la esposa Se quedó mirando Al marido Desnudo Y le dice Mi amor Estás como Para comerte Parece Es un almuerzo Típico De pueblo Entonces usted mismo Me pregunta Mi amor No, yo no Yo no Acuérdese Que yo aprendí Que los chistes A usted No leí como cuento No pregunto No sigo la onda No, no, no Le dice la esposa ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso vos? Y le dice La esposa Panza Chorizo Chicharrón Pellejos Grosera Qué grosera Pobrecito Dice Maribel Estrizola Desde Argentina Las felicito Por tan hermoso Trabajo Que es En primera vez Que las veo En vivo Y siempre veo Sus Bellas programas De meses Atrás Bienvenidos Todos esos Nuevones Bueno chicos Oiga Giovanna Rodríguez Soy nanita O sea Se puso el nombre Original No se me Aburran Con este proceso Que ya lo terminamos Y vamos a hacer la gallina Y creo yo Que esto va a quedar hermoso Entonces Ténganse la gallina Y los huevos de oro Ténganme paciencia Yo le iba a regalar Esta gallinita a usted Pero por estar ahí Dando tanta lora Ya no se la regalo Yo Giovanna también se sabía El chiste puro Pescoezo y menudenses Ustedes con calma Van a pegar bien Todas estas partes Pues esto tiene que O sea Uno de tan Todos los días Uno saca huevitos Pues yo no sé Si ustedes En mi casa Todos los días Caroline Muchísimas gracias Sigan desatrazándose De esas estrellitas En mi casa Todos los días Se sacan huevitos Entonces Es algo que tiene Que quedar muy fijo Muy finito Listo Diana Y le dice Que les hacíamos Mucha falta Diana Y ustedes A nosotros también Lo que pasa es que La vida No es fácil Yo por allá Liliana Quintero Liliana Quintero Como siguió con el hijo Yo no volví a hablar Con la verdad Yo he estado Super ida Ingrid Ingrid Pregúntale ¿Qué es más Recomendable Usar pistola Si le pones el gado La gruesa O no tiene nada Ingrid ¿Usted me está haciendo Esa pregunta A mí ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir Que le voy a dar ¿Qué? La respuesta Suya Personal O sea Lo que yo pienso Lo que pasa Es que esa pregunta Que tú hiciste Es una pregunta Que pone en debate Muchas personas A mí A mí personalmente No me gusta No la tolero No soy capaz O sea Ya si me tocara Sufro cuando Estoy en otra parte Y solo tienen Pistola gruesa Yo no soy capaz De trabajar Con pistola gruesa Me parece Que es demasiado Tosca Me parece Que no lo deja Que no lo deja Uno trabajar Pulido Como dice mi mamá Sale demasiada Silicona O sea Le veo tantas 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 Cosas malas Tantas Que Pero entonces ¿Qué pasa? Hay muchas personas Con las que hablo Del tema Y de una Me responden Me dicen No, ¿qué tal? Con la gruesa La mejor Porque entonces Te queda Te sale más Te pega de una vez Y empiezan a decir Y la verdad No, a mí No me gusta Trabajar con pistola grande Todas las pistolas Que nosotros manejamos Son pequeñas Es más Nosotros vendemos Las pistolas De silicona Pequeñas Que nosotros Esta que ustedes ven Que estamos usando La usamos nosotros Las vendemos Perdón Y las pistolas de nosotros Saben que son muy buenas Son deliciosas Dice Marisol Uso Al imagínate Que acabo de hacer Las rosas Las hice más pequeñas Pero con toda tu técnica Y me quedaron Ay, qué nota ¿Sabes qué pasó madre? Que anoche Estuve dando rondita Por algunos De los grupos Virtuales De hormiguitas Y les estuve diciendo Que hubo A ver acá este grupo ¿Dónde están las fotos De las rosas? Oiga ¿Y ustedes dónde están? ¿Cómo van con esto? Estuve andando Un ratico Por los grupos De los talleres virtuales Entonces es por eso Por eso Dice Diana Dice Diana Dile un abrazo gigante Que el señor Les bendiga En todas las áreas De su viaje Señora Claudia Con sentidas de Dios Se les quiere Es que ¿Por qué no la rifa? Oiga Estás teniendo Que la vida Y no rifar Ay, muchas Siempre que hemos hecho rifas Quedamos desaburridas No porque le rifamos Sino porque Ay, esos procesos De elegir O del envío Y uno no ¿Por qué no? Es que no corrompa Su hija Ay, mi hija Eso es como abrirle Los ojos a una vaca No, le dio la cara No lo puedo creer Que usted haya dicho eso Usted sabe que usted Me corrompe a mí Bueno, entonces acá Nos quedó el espaciecito Miren que al final Ustedes ya Se fijan Pues como la medida El que necesitan Y rematan Bueno Espérame, espérame Que Liliana Quiero contestar Tan lindas Sí las extrañé Y bastante Mi hijo ya está en casa Gracias a mi Dios Cuando termine el tratamiento Vuelve a cirugía Se les queda Ah, bueno Bueno, chicas Entonces vea Pues sí, chicas Entró otra llamada Que se pixeló ¿Qué? Ni lo he movido Ni Bruno está por esto Bueno, entonces miren La idea es que les quede Bien pegado Pero a mí ya fue un segundo Que se pixeló también Miren, cómo va la cosa Pero eso está quedando Maldita Cómo nos va quedando El asunto, chicos Muy lindo Va ganando la pistola De silicona delgada ¿Va ganando? Sí Marlene dice Hola mis hormiguitas ¿Están enfermas? No Un momento es impresionante Un primero Un remedio casero Vea Marlene Yo no soy muy amante No lo voy a estar Pero tengo un jarabe Que le quita la tos Que sea Para que sepa pues Miren lo que voy a empezar a hacer Antes de hacer la gallina Ya Vamos a hacer La gallina Joana Pues eso tiene que ser Que nos maten Para que eso no pase Uy Eh Eh Les voy a contar este chiste ¿Cómo? 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 Eh Eh Les voy a contar este chiste No me alcanzó Para darle Acá la vuelta Entonces simplemente Voy a unir ¿Listo? La cosa va mela Me la Me la No No voy a decir Me la voy a contar un chiste Estoy midiendo Esta parte acá Para que me dé completa Me da más o menos hasta acá ¿Qué voy a hacer? Quiero Ay no Espérate que otra vez A mí se me pixeló Dice Angie Mientras se pincela Voy a contar el chiste Dice Angie Que si se la manda ahora sí Miren Quiero que Esto se quede bien Entonces estas moritas Que voy a hacer acá Las voy a hacer más Bajitas Dice así Con entonado acento Si ustedes quieren Pueden trazar Esta parte Para que les quede Bien hermosa Si sienten Que ya tienen Esta práctica Esta facilidad De manejarlo a pulso Se le miden Sin miedo ¿Listo? Sin miedo Entonces Vamos a empezar Y acá le dimos Miren Qué hermoso La primera vuelta Entonces Vamos a empezar A pegar Estoy hablando Como de esposo ¿No lo siento? Entonces no voy a perder El salí Ojo Miren en esta parte Abajo Arrasco En esta parte De abajo Vamos a empezar A trabajar Bien lindo Hay que empezar Que esté pixelado Óigame pues Estaban hablando Una parejita Y Jackie le dice La Eh Chicas Pero es que Es perdóname Que te interrumpas Que necesito saber Se pone bueno Malo Bueno Malo A mí ya se me reguló Perdóname madre Bueno miren Entonces le dice La esposa Al tipo Mi amor Porque cuando Eran novios Tú me llevabas Al cine Me invitabas A bailar A comer A irnos de compras Y ahora que estamos Casados Ya ni me sacas A ninguna parte Dígame Que le contestó El esposo Dígame Ay no me alcanzo A imaginar Y en manos suyas Entonces llega El esposo Y le dijo Mi hija Usted sabe muy bien Que yo por mujeres Casadas No salgo Ay Ay Mari ¿Vos cómo lo ves? ¿Pixelado o normal? Bueno Miren pues Dicen lo que ya se ve Ey que chistazo Uf Uf Yo estoy doblada No puedo trabajar De la risa Que tenga Usted es porque Se la aguanta Uf Miren Me gusta mucho Cómo se ve Este proceso Esto Y esto acá Les dije Existe Tonelada Y media De proyectos Que podemos trabajar Haciendo Estos Rollitos de fob O sea Es impresionante Vamos acá Listo Y así estamos Muy perdidas Pero regresamos ¿Qué voy a hacer ahora? Voy Esta foto Me la mandaron En negro Y después Busqué más Y vi una rosada Y yo tenía La mano Fue mi café Entonces Como le parece Todo muy cuerdo Excelente La combinación O sea Todo súper cuerdo Voy a hacer Otra bandita Un poquito Más bajita Que la que acabé De hacer Con la que acabé De darle La vuelta Dice así Mira Esta sí me dio Vuelve Y juega Si la saben Cortar a pulso La hacen Sin miedo Miren Unas más arriba Otras más abajo Yo no las estoy Cortando pareja Si ustedes Si ustedes La quieren hacer Parejita La hacen acá Parejita O sea Es que esto Se puede trabajar De demasiadas formas Si un roncito Para esa tos O si se toma Un jarabe Que Ay bendita Voy a empezar Desde la misma Parte de atrás Porque entonces Ya sé que acá Pongo la gallina Que vamos a trabajar Esto tiene que quedar ¿Qué? Parejito Parejito Miren el dedito gordito Como lo paso acá Arras 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 Voy a leer este mensaje Marisol Luzica Que si se les extrañó Ave María La sola pregunta Ofende señorita Sus enseñanzas Su bullying Y la risa Que nos sacan En momentos difíciles No se compara con nada No veía la hora De que regresaran Y como es normal En ustedes Volvieron recargadas Ay gracias Un mensaje Hombre Nanita ¿De qué color La va a hacer usted? A ver Que Nanita conteste ¿De qué color La va a hacer ella? Bueno ¿Cómo se va viendo? Cierto que eso Le dio como Otro toquecito Ahí muy lindo Y eso que ya Me provoca Ponerle otra A mi canto Ponerle ya Una delgadita ¿Se la pondría derecha O también en morita? Yo se la pondría en morita Morita Vamos a hacer una Pequeña Que esté enterita Entonces Esta que la estoy haciendo Más delgada Vamos a ver Si esta también Me da la medida Si no Simplemente Si yo la estuviera haciendo Estaría apenas pegando Los tubitos Y quemada con la silicona Que agilidad Pura práctica Pura práctica Hay muchas que ya tienen Una práctica divina De tanto trabajar Hay otras que empezaron Viendo estos videos Y me decían Cierto madre No Yo no trabajo el foamy Voy a intentar Voy a intentar Y hoy en día Mandan unas fotos De los trabajos que hacen Espectaculares Bueno Vea 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 Y vuelve Y juega Todas hacemos eso Donde En la parte de atrás Empiezo Donde voy a poner La bendita gallina Trun Esto me tiene que quedar Parejito abajo Parejito abajo Ah muy bien Parejito abajo Trun 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 Acá nos faltó Porque no tiene medida Resumen Tomé una tapita De una caja de cartón La hice De La Medida Que A pulsito Ustedes la van a hacer De la medida que quieran Después se me ocurre Que qué lindo Hacerlo en forma de huevo Listo Después hicimos Estos tubitos Yo ya traía tubitos Hechos para que el video No se demorara tanto Súper fácil de hacer Ustedes saben que Asimismo pueden hacer Un montón de recordatorios Y centros de mesa Para la fiesta que quieran Baby shower Quinceañeras Cumpleaños Listo Las pegamos Y ya vamos En estas tres capas Que vamos a hacer ya La gallina La gallina La gallina La gallina Dice así Con Con entonado acento Tengo acá La basecita Entonces Que necesito yo Que la gallina Me salga Donde quedaron Todas las uniones Voy a poner La bendita gallina Otra vez Que necesito yo Que la gallina Me quede Acá sumada Se ve madre Voy a mover el celular Un poquito A ver si Que acá se me olvidó Pixelar Perdón Perdón Dice Wanda Yo solo trabajaba Papel y cartón Y gracias a ustedes Que aquí el mío Trabajo con Y aparentis Pero Todo es práctica Todo en esta vida Es práctica Entonces Entonces Dice así Con Este video Se lo tengo que empezar Con entonado acento Si la hago acá También me da así Entonces Subo Como si estuviera Haciendo Una montaña Miren pues Ese es el cerro El cerro El cerro ¿El cerro de qué? Subo Como si estuviera Haciendo Una montaña Tengo que ir Calculando Que sea lo que yo quiero Pero ¿Qué voy a hacer? Acá la pongo Un poquito más redonda Acá le hago curva Después de que hago La montaña Pongo Esta más redonda Curva Redonda Curva Y ya cae la barriguita Ay eso Solo como una canción Como un color Redonda En términos Sería algo Así Hacia adentro Pues prácticamente Menos mal Es la gallina Es la gallina Que a la suena Bendito Dios Pero ¿Por qué son así? Voy a medir Voy a medir Y si la hago así De bajita No me va a gustar La voy a hacer más alta Entonces ya sé Que la voy a hacer más alta Listo Entonces Entendido Entendido Después Voy a venir con el alita Entonces vengo Y digo Una Dos Tres Cuatro Muy fácil Y vengo acá Y digo Pequeña Grande Pequeña Y acá Voy a dividir la cabeza Trun Y acá Saco Pasame un sharpie madre Para que se vea bien Míralos acá Ahí Es ahí Entonces Vengo acá Saco Curbita Saco Curbita Y Un Dos Tres Cuatro Y cinco Y listo el pollo Ah no ¿Lista qué? La gallina Ya está Entonces Acá sí la voy a cortar Completa Ojo con este dato Yo La voy a hacer Plana Pues si yo tengo datos O internet Qué miedo Ay no Qué miedo usted No Yo la voy a hacer aquí Plana Lo bajo A ver Padre mío Baje todo así Qué salió El de acá O el del tercero El primero O el tercero Ah bueno ya Súbalo Otra vez Sí Ah ya no Viste capaz de subir Allá Listo Entonces Yo lo voy a hacer plano Que le recomiendo Que hagan ustedes Doble esto Lo llenan con algodoncito Con rellenito Y la hacen gordita Pero yo la voy a hacer plana ¿Entendido? He entendido Tú ¿De qué color? ¿De qué color? Voy a hacer esta gallina La hago roja Claudia no Parece Benjamín La hago roja Voy a hacer la roja Yo le consideraría Que la haga roja ¿De qué color hago la gallina? ¿O la hago café? La naranja Capil Haga la roja Haga la roja Porque se le ve más vivo A los que tiene ahí Entonces Para todo roja Efectos especiales Yo a nada rojo En mi vida Le hago efectos Mi amor Tienen es que mejor dicho ¿Por qué te dieron Efectos especiales roja? Entonces vengo Y hago acá Sí Recuerden que dije Que le iba a hacer Más larguita Por eso le estoy dando Altura Voy a venir bien Juiciosita El milagro no dice Que la hace verde Y Ve La hubiera hecho verde Vengo acá Bien hermosa Y recuerden que Acaba con puntas Esta la voy a hacer Más grande Para que me quede Salidita Listo Ahí Vamos a cortar La lita La lita Vamos a cortar La lita Y Con esta misma Sacamos las dos Listo ¿Quién va a hacer ¿Quién va a hacer Esta canasta Para los huevos? Esta canasta? ¿Quién va a hacer la gallina? ¿Quién dijo yo? Jessy Llegaste tarde A lo del naranja Ya habíamos dicho Que rojo es que sirve Dijo la gallina La haré yo Lo haré yo Listo Una lita para un lado Otra lita para Ay no Porque la cresta Bueno ya Ustedes me hacen dañar Todos los trabajos a mí Entonces la cresta Haga la de color ¿Dónde está el foamy Mirellado? Váyalo Lindo Si ustedes la hacen Rellenita Lindo Pero Pues yo la voy a hacer Planita Vengo acá Tengo esta O naranjado Pero eso Bueno Naranjado Para hacerla sufrir Para que digan Eso era rojo Me gusta torear el aviso Espero Listo Tengo una Y tengo otra Y ¿De qué color Van a ser ustedes La gallina? A ver Que alguien me conteste ¿De qué color Van a ser ustedes La gallina? Necesito que alguien Ya saben Vea Para los nuevos Ahí los antiguos Les van a dar la respuesta Y para los viejos Pues ya saben Es que ella si la hace verde Es porque quiere Pues y no le da miedo ¿Sí o no? Y porque ¿Quién puede Con el genio mío? Ni mandrake Y si yo digo Que la gallina es verde La mía va a ser verde Ah Como quiera Ush Listo Le estoy haciendo Un sombreadito A esta vaina Es que azul Eh No, 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 no No, 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 no Como la azul Es que las gallinas Son azules Cuéntame Que haría millonario No puede ser Porque los niños Les amo la gallina Ah, ya Bien, nanita Vengo acá Con la crestica Muy bien Marisol Ustedes saben mucho Acá Pequeña Grande Pequeña Y vamos a empezar a armarla A mí me gusta Tachi A mí me gusta ese bailado En la gallina Entonces Vengo acá En la curvita Oigan, no sé Todas son unas contestonas Ahí Gros Es que la mía Será púlpura Una gallina tierna Mira que belleza Johanna Eh Está fácil Ya sé La adelanta Ese pedacito Del video Que ahí le va a salir Que, que, que Que no alcanzo A ver como cortar Una gallina No, está súper fácil Bueno Tengo esta vaina Esta gallina Estuvo pilada Pilada como la mamora Ay Vamos a hacerle Los ojitos Dos ojitos Negritos Chiquitos Ale Es que a mí me gusta Pintárselos ¿Qué van a hacer? Se los van a pintar Ay, Ale Es que a mí me gusta La gallina ciega ¿Cómo se lo hace? Ciega Me lo hace Ay Puede ser Guanta Puede ser Es que todos Tenemos derecho Bueno Entonces tengo acá Los dos ojitos Ahora les hacemos Los punticos Voy a hacerle El El pico El piquito Triangulito Pero un triangulito Con curvitas Y Debajo De este triangulito Vamos a hacerle La Chica Muy bien Esa es la que más me gusta La qué Chica Chica Bien Desde arriba Curvita Una Dos No piensen en nada raro Haciendo este Pero es difícil Imaginar Solo nada Claudia Hago este asunto Yo pinto y pinto Tú te vas tan sencillo Que me encanta Pero Si no hay nada que hacer Con esos Con ese corazón Al revés Como va quedando madre Pásame un Para sombrear Rápido Rápido Amarillo 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 Rápido Rápido No el otro El otro El otro Debajo Al lado No Este Que desespero Me entró Que desespero Por Dios Que animal Para picar duro Bueno Entonces Vamos a ponerle Un fondo Cántela pues Fondo 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 Usted Que no Chino Tomar Bueno Yo Ayani Que guache La está viendo El bebé Que lo quiere negar No Ah Es que no No toma Bebé Ha estado Super alcohólico Ah Falso Ahora me regaña Falso Voy a tomar Este tostado Es que me encanta Este que hoy Cuidado Y es que esa no es la idea Mari Es que no encontró Esa forma más decente Que decirle a dos bolas Claudia Pero que le pasa a esta gente Pero muy decente Entendí Bueno Vea que hermosa gallina Abrazadora Como que hermosa gallina Abrazadora Como que se llama Dora Dora La abrazadora Esta parte Ay María Vosete Pixelo Esta parte Acá El huasquero También la escucha Vengo acá Sí o no Ingrid Sí o no Dios Es que ella es la que me busca la ley Así es verdad Así es verdad Ustedes se la imaginan rellenita O sea Dos capitas Y pum 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 Con algodoncito Y toda la cuestión Hermosa Más godifoncha Rellenita ¿Por qué ¿Por qué no lo hiciste Rellenita? Para que no se Me hubiera hecho el video ¿De qué quieren que hagamos live Por la tarde? Ahí se riegan Padre celestial Agárranos Confesados Ahora por la tarde Ahí Y ustedes No pues que es la que la defiende Bueno Entonces vengo acá Que fue la parte ¡Ay! ¡Me va a querer más! Perdón Que fue la parte Donde se hicieron Todos los Las uniones Que la vamos a tapar La vamos Eso es una La vamos La vamos La vamos La vamos La vamos Pero yo veré Te amo el tío Trun Prun Prun Pero por ejemplo Si gordita Si se ve más linda Porque entonces Quedaría más asada Y si le pongo Un taquito acá Porque no me quede tan Corrida ¿Estás hablando solo O estás hablando con nosotros? Estoy hablando conmigo Esa es una conversación Acuérdense Que a ella le habla No lo voy a botar Ahora verá Que está hablando Con la gallina Para ver Que le conteste Uno nunca sabe Ya hice un dinosaurio Espectacular Oigan Y que si usted Por favor Puede explicarlo Rojo que No Un corazón al revés Un corazón al revés Un corazón al revés Ahí le hice esto Para que me quedara más Tengo tierno Para un baby Chau Entonces tengo esta gallina Acá voy y busco Por mi Voy a volver gringa Orange Ese es mi lado Vean Eso está hermoso ¿Cómo va quedando? ¿Cómo va quedando? Muy lindo Y vengo acá Y hago las famosas ¿Qué? ¿Las famosas qué? Patas de pollo Patas de pollo Que uno ve unas No está mucho En el sancocho Ah no Yo iba a hablar De chisme Vulgar Muchísimas gracias Que uno ve por ahí Unas que dice Porque ya no pedí de Japón Pero tiene meras Patas de pollo No, no Botamos todo eso No lo botamos No sufran Ya que si Baby shower De baby shower De baby shower De baby No quiero Otra De baby shower ¿En qué otra cosa Se inspiró para lo rojito? Me imagino que estaban Porque a mí Me gustan mucho Los corazones No sean así Vea Usted dijo que después De la semana De primera comunión Seguían las empanzadas Sí Ay yo no me acuerdo ¿Cómo? Es que se quedan Muy bellas No Que de 15 Ay no 15 años Tenía Mártir Prefiero Entonces De baby shower Es que Es que Ella tiene un cerro Arriba Y yo tengo Un cerrito Abajo Que mentira Mari Diga la verdad Entonces Usted no se la pasa Surtiéndole a ella Jomi Yo vivo Repetiendo Ah Trabajamos Halloween Es lo único Que no van a ver Que trabajemos Bueno Bueno Entonces Untado el dedo Seguimos ya con este asunto Ya que más vamos a hacer ¿Cómo está quedando? Hermosa Sí Ale Yo dije ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué testigo? ¿Y eso es con testigo? ¿De qué? Tengo vinilito Pinturita Las que tengo que hacer Una cocodrilo Lé Lé Que es que ya están Amor y amistad ¿Qué piensas tienen Tienen las vacas? Las vacas ¿Cuáles vacas? ¿Cuáles vacas, mija? Claudia Muy cerrudas Mari Este Me diste el único Palo sucio Que habían hormiguitas No Yo le hago Con este acá Redondito Ustedes Muy juiciosas Ve Tiene pura silicona Ivana Hacer los punticos Tiene un tacón de 15 Ay ¿De vacas? ¿Para qué vacas? No entiendo ¿Quieren un Vacas para 15? Un live de vacas Para una quinceañera Olvida Como centro de mesa Y recuerdos dulceros Con pollitos Ay Le hubiéramos hecho Unos pollitos Ay ¿Esto qué le pasó? Le hubiéramos hecho Unos pollitos Acá adelante Esta Quiere salir volando Las gallinas Vuelan Sí Ya te expliqué Que sí Que son muy pesadas Pero logran volar Entonces Como yo Nunca he visto Una gallina Usted nunca viste Una gallina volando Ay No Yo tengo un video De un ganso Persiguiendo a usted Y la mordió Allá donde parra Me deja publicar Ese video Eso que se ve En la pancita De la gallina Eso de color amarillo Así va a quedar O se lo van a tapar A ver Que es lo que quedó De amarillo Le puse eso Porque yo no la hice Rellena Entonces le puse Este salidito Para que la gallina No me quedara Aquí Como queriendo Contarlo huevos A toda hora Sino que quedara Como si Agárrelo Cójalo Bien pueda Disponga Todos suyos Sin delfines Bueno ¿Cómo va quedando? ¿Cómo va quedando? Mari Se va a hacer bloquear Se va a hacer bloquear Y Como que vísceras De cocodrilo ¿De qué están hablando? Eso que fue Enroyento Eso es que Fumi también Eso es Fumi Angélica María Le dice Hola Amiguitas Ale Las vecinas Son aves De corto huevo Chao Chao Muchas gracias Cristina Calderón Dice Hola queridas Las extrañé Las extraña mucho Denme todo La niife Estoy en médico Y me van a entrar A pabellón En 30 minutos Pero a pabellón Explique 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 Para saber Cómo oramos Si le pedimos Al señor Que usted llegue A su gloria En paz O si le pedimos Que le vaya a ir A la cirugía O si Ah Es que no son písceras Que viscera Como una puta Que es Que ustedes No tienen seriedad Ay Buen madre En donde En donde Por acá Ay Le metí mano Es que Si ve Culpa mía O de ustedes Que Gigi Nathan Dice Ay Hombre Y déjenla quieta No se pongan A amarranearla Como estoy Haciendo yo Que la daña No me Por eso Está muy lindo Dice Yuley Saludos Soy nuevona Nuevona Bienvenida Welcome Por eso Le pongo Le pongo Una viserita A la gallina Para el sol Díganme ustedes Por favor Aquí también Se llama visera Lo que pasa Es que yo Le pise Dicen Yo creo Que va a ganar Baby shower Que emoción Que emoción Que alegría Póngale Puedes ojo al parche La cojo así Ay no Miren lo que me faltó Que le faltó Capullos Los ojos Ay Muchas gracias Por las estrellitas Que me faltó Muy linda Se puede usar También para los niños En pasco Además más pequeños Para recordar Que cumple animales Un motivo De gran Ay miren Quedó como Vizquita Ay es mocha Pero está linda Muy 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 linda Chicos Si quieren una pistola Muchas gracias Muchas gracias Por compartir cosas Tan hermosas Desde Zipaquirá Dicen baby shower Ale un superhéroe También puede ser Baby shower No me acuerdo Ale lo prometido Es deuda Y queda grabado Dígame Que les de hoy Quedó grabado Diga 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 Para que no se vayan Vean Me ahorcate Malapote Era color Acá si caben Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me caben por ahí Die huevitos Andrey Andrey no se enamoró Quedó super nice Niñas Niños Bienvenidos A esto Un saludo Para mi amiga La pata de gallina Vean Que la novia Del chimuelo No 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 Cristina Vuelva a ser Seria Chicos Estamos en Instagram Como hormiguitas arte Tenemos canal en Youtube Hormiguitas tienda de regalos Este sábado Tenemos a las cuatro De la tarde Un taller virtual De fondos en acuarela Divino Espectacular No se lo pierdan Y vale solo Veinte mil pesos Pueden participar Desde cualquier país Listo Van a infiltrar Un nombre No un nombre Que le van a infiltrar Un nombre No un nombre Ah Nos hizo valiente Hasta nos ilusionamos O sea te estábamos apoyando La verdad que emocionalmente Pues pero también Estamos apoyando En relación Ah Chicos Chao Lin Pingüin Queriendo Dios Nos vemos un ratito Por la tarde Bye 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 Mi mano Quiero finalizar Salve Niña Niño Ciao Ciao Salve Scherzo Scherzo Maratone La primera Comunión Ciao No ¡Gracias!